Música Hola que tal, gracias por estar aquí con nosotros en www.imagenipolitica Mi nombre es Tamara León y esta vez me encuentro acompañada por el diputado, Antonio Benítez Lucho ¿Cómo se encuentra el diputado? Me encuentro muy bien, tratando de solucionar problemas que tienen que ver con gestión a la comunidad Me siento bastante bien estar con la gente de Cántica ¿Nos podría comentar un poco el diputado en qué se basa su trabajo en la Cámara de Diputados? Con mucho gusto, como ustedes saben, dentro de las actividades, aparte de la representación popular Que tiene un legislador en su distrito, tenemos que legislar, presentar iniciativas Y como facultad exclusiva del presidente, presentar su ley de ingresos y su presupuesto de ingresos La ley de ingresos se aprobó el 15 de octubre y el presupuesto de ingresos se acaba de aprobar el 15 de noviembre Independientemente de lo anterior, yo estoy muy interesado en los temas que tienen que ver con la actividad productiva de la región Entre otros, yo considero que en este caso, como hemos dicho de acuerdo con el Congreso Los productores de leche, Veracruz, en la parte sur, en la región del sur, es una gran cuenca lechera Y el compromiso que hice con los propios ganaderos es que Liconsa le compre a los productores de leche En este caso, los ganaderos, Liconsa está comprándole leche, leche de polvo, suero de leche, se le llama, a Estados Unidos Entonces, mi propuesta es en el sentido de que Liconsa modifique sus reglas de operación para que ellos puedan comprar leche a los productores de la acusación Y de esa manera, generar el desarrollo, generar la inversión para que nuestro distrito, que es evidentemente el rural, el campesino Pueda aprovechar sus condiciones naturales Entonces, aquí hay un punto de acusación, más bien una iniciativa relacionada con los adultos mayores Hay instituciones dentro del gobierno federal que tienen recursos, son diferentes bolsas financieras En donde le dan atención a población abierta En este caso, considero que el seguro popular le da atención prioritariamente a las mujeres embarazadas Y a la primera generación, en este caso a los niños Y como yo sé, que los adultos mayores, los más de 65 años, de cada 4, 3 no están incorporados a ningún régimen de salud y seguridad social Mi iniciativa consiste en que todos los adultos mayores, después de los 65 años Puedan gozar de atención médica, quirúrgica, hospitalaria y de medicamentos de manera gratuita Porque se dan las condiciones, están los recursos, se les da a la primera generación Y la gran visión del gobierno federal y de las instituciones de salud es la cobertura universal Ya no hay circunstancia a los adultos mayores Acabo de aprobar un presupuesto de 3.172.000 millones Cuando se aprobó la ley de ingresos, la bancada del PRI consideró que había un gobierno obeso, poco eficaz, poco eficiente Y que teníamos que hacer, que ese presupuesto fuera más austero La autoridad republicana, pues en el presupuesto presentado por el presidente Sigue teniendo muchísimas dobles actividades de funcionarios Los salarios son muy altos y los recursos que son productos de los impuestos Se deben manejar con transparencia y eficacia Y en esa dirección, en esa línea directiva, los turistas aprobamos el presupuesto de ingresos Reasignando 96.000 millones de pesos Que vienen de algunas partes burocráticas y que podemos reasignarlos al aparato productivo En este caso, infraestructura hidráulica, carreteras, educación, cultura, salud Que realmente reactivando estas áreas, se reactiva la economía, se reactiva el empleo Y están dadas las condiciones, de acuerdo con la propia normatividad Del presupuesto de ingresos de las federaciones Que a partir del 15 de noviembre, el propio Ejecutivo Federal Pueda presentar un programa de austeridad En donde evite más plazas, más salarios Y en donde las necesidades de pensiones de los funcionarios se eviten Esto es, que presenten un presupuesto más cercano a la eficacia y a la eficiencia Y evitar que haya más gasto burocrático Que debe estar dispuesto para áreas estratégicas de desarrollo y progreso Como es el de salud, educación, cultura, carreteras, caminos Es decir, usted está ocupando de cada una de las partes para tener una buena comunidad Para que ellos se beneficien Efectivamente, y dentro de ese presupuesto Creo que Veracruz sale muy bien liberado Y especialmente el Distrito 21 Porque hay obras muy importantes, como lo comentaba yo hace rato El puente de Quintacal, que viene presupuestado en el presupuesto de ingresos de la prioridad de nación Vale la redundancia Viene el camino que está de Existepeca a San Lorenzo de los Islas Viene la continuación de la brecha huasteca relacionada con la Sierra de Sochiapan Que baja a los Tustas Viene presupuestado dentro del área de la presupuestación del 2% del seguro popular Un hospital de 47 millones de pesos Que tiene que ver con, llamado CESA Es un centro de salud ampliado Que vale 47 millones de pesos Viene el saneamiento ambiental de este sobre el caque Que son 50 millones de pesos Viene la carretera Bajapan-Sarrito De 10 millones de pesos Viene el puente de San Cuapa Que vale 15 millones de pesos De Cuatotolapa Viene la carretera de las Cañadas A los Tustas Que son 15 millones de pesos Viene la carretera Benigno-Mendoza-La Perla Son casi 200 millones de pesos Que están en el dictamen del presupuesto Para el Distrito 21 de José Leacaque Y es por eso que hay que aprovechar esta coyuntura Esta circunstancia del presupuesto Para que el gobierno federal gaste menos Y haya mayor presupuesto para el Estado de México Que se pueda desarrollar especialmente en nuestros distritos Nuestro distrito es muy rico en recursos naturales Lo que hay que hacer es invertirle en infraestructura hidráulica Y especialmente en carreteras Y educación por supuesto Se mencionó un punto muy importante acerca del saneamiento ambiental en Costa Rica ¿Por qué es importante decirlo? El saneamiento ambiental yo lo refería hace rato En Costa Ricaque todas las aguas negras Pasan casi por el centro de la ciudad Y descargan a cielo abierto Esto es aparte de que se evita la contaminación Y es de la salud Y además Costa Ricaque es una ciudad muy importante Que está ubicada estratégicamente entre el Istmo de Tehuantepec Y Conurbano, Nacico, Minatitlá y Coatzacoalco Y es un municipio que puede crecer y puede desarrollarse muy bien Y en donde se pueden dar grandes oportunidades Para que vengan empresarios a invertir Si no hay agua, ni infraestructura hidráulica Ni hay saneamiento ambiental Nadie quiere invertir Y lo que queremos es que el gobierno de Acáque crezca Se desarrolle Y sea un polo de desarrollo muy importante No solo a la venta del Estado Sino del país Tenemos todo Tenemos Bantos de aquí Tenemos el aeropuerto Tenemos la ubicación geográfica Con el Istmo de Tehuantepec Con Coatzacoalco Y tenemos piedras para desarrollar Y para que se pueda Bueno, pues muchas gracias por mi entrevista Y pues para concluyendo con esto Que si realmente las personas que están en el quehacer político Se están ocupando Y un claro ejemplo Pues este aquí el diputado Que vemos que se está comprometiendo para el menos Ánimo y disposición para ayudar a las personas Bueno, pues muchas gracias Y por favor para ustedes Tamara León Y en cámaras Marcelo Rodríguez ¡Gracias! ¡Gracias!